Oye, porque sé que no he sido el mejor novio de todos Sé que he tenido mis errores, pero hoy cumplimos nueve meses y te traje esto Hola princesa, no paro de pensar en ti En tu sonrisa, en tu mirada y todo lo que causa en mí Sé que hemos discutido por tonterías del corazón Pero no quiero perderte y te escribí esta canción Recuerdo cuando te conocí, te miraba sonriente Impactado por tu belleza, acto y muy incoherente Amor, detente, que hoy solo quiero conquistarte Sé que eres mi novia, pero igual puedo enamorarte Más y más y más, hasta que te sientas amada Y sientas que a mi lado nunca te va a faltar nada Mi enamorada, una princesa y de mi cuento Si te vas algún día de mi vida yo no la cuento Caería en una depresión que nadie pueda quitar Te prometí llevarte de tira y también al altar No lo puedo negar, sé que he fallado como novio Y a veces sientes impotencia, mami, que eso es obvio Contigo entendí que la media naranja sí existe Y que si no luchas por alguien su amor no persiste ¿Quién diría nueve meses de tu hermosa compañía? De tu hermosa sonrisa, de tu amor de día con día Cualquier persona se enamoraría de tu presencia Y yo te tengo por suerte mira que coincidencia Te miro sonreír, incluso a veces despertar Y estoy para en todo momento de ti más cuidar P-E-R-L-A-S-A-U-C-E-D-O Si algún día no te tengo todo esto sería un enredo Amo que me cocines, que me llenes de cariño Que en muchas ocasiones me trates como un chiquillo Odio cuando peleamos porque no tiene sentido Amo cuando me besas y susurras en mi oído Amo cuando te pones bonita solo pa' mí Odio cuando no paro de pensar en ti ¿Ves? Todo esto no tiene final Así pasan los años yo te voy a amar igual Incluso más, solo si tú me lo permites Quiero arreglar los problemas en vez de que me pites Siento mucha impotencia por no tenerte de frente Por darte besitos al despertar ahí en tu frente Gracias por nueve meses llenos de felicidad Prometo cuidar de ti y hablarte con la verdad Amo Que bonito eres Eres una chillona mi amor Te amo demasiado